Es muy común que los adultos mayores tengan un sueño mucho más ligero y más corto que en etapas anteriores de su vida. Pero estos cambios que experimentan en sus hábitos de sueño significan que estén durmiendo lo que realmente necesitan. Para responder esta y otras consultas sobre este tema nos acompaña la doctora Liliana Estrada. Ella es especialista en medicina del sueño. Le recuerdo que puede hacer sus consultas en el Facebook de Buendía o enviarnos un video con su pregunta grabada al WhatsApp 6087-7777. Doctora, bienvenida, feliz año. Gracias, Brandal. Igualmente a vos y a todos en casa también. Muy feliz año nuevo. Que este 2022 sea excelente para todas las personas. Gracias. Igual le deseamos lo mismo. ¿Sí o sí cambia el sueño al envejecer? Definitivamente sí, pero no en todo el porcentaje de la población adulta mayor. Esta afectación no podemos generalizarla ni decir qué va a ser para todos, pero en aquellos pacientes que normalmente ya traían alguna afectación del sueño, va a ser más sensible el cambio del sueño con respecto a la edad. Podríamos decir que aproximadamente en un 40% de los pacientes adultos mayores van a experimentar cambios significativos en el sueño, así como tenemos también adultos mayores de 90 años que duermen súper bien. Claro, y estos cambios significativos que usted menciona, ¿significa que duermen más horas o menos horas? Son cambios en muchos aspectos. Randal, por ejemplo, el adulto mayor no va a tener tantos problemas para conciliar el sueño, o sea, para quedarse dormido, pero aquellos que eran insomnios previamente sí lo pueden presentar, ¿verdad? Pero obviamente porque ya traían una condición de previo que más bien estaba asociada a una dificultad para iniciar el sueño. Pero la gran mayoría no tiene problemas para iniciar, es para mantenerse dormidos a lo largo de la noche, y lo que va a haber es una fragmentación muy significativa, muchos despertares, y entonces al haber tantos despertares, las horas de sueño van a tender a ser mucho menores que las que tenían anteriormente. Entonces, obviamente, cuando se despiertan en la mañana o se despiertan en la madrugada con una sensación de que se han levantado varias veces con dificultad para volver a conciliar, pues entonces sí hay una gran importante afección sobre la calidad de sueño que perciben. ¿Por qué ocurren estos cambios? Estos cambios ocurren por muchos factores. Vamos a ver, empezando por cambios hormonales, después de la menopausia y de la andropausia. Luego, por ejemplo, el nervio óptico, que es el nervio que está dentro del ojo, que es el que nos permite a nosotros experimentar tanto la entrada de luz como la visión, etc., pues va sufriendo degeneraciones, y el nervio óptico puede afectar, por ejemplo, con respecto a la cantidad de luz que percibe el adulto mayor o no. Igualmente, por ejemplo, algunas afectaciones como cataratas, etc., que hacen que la cantidad de luz que percibe el adulto mayor disminuya. ¿Por qué es importante la luz? Porque la luz es la que prácticamente nos va a sincronizar el reloj biológico del ritmo de la vigilia y el sueño. Entonces, cuando percibimos menor cantidad de luz durante la mañana, y además estamos expuestos a menor luz porque estamos más metidillos en la casa, pues entonces esto obviamente va a afectar. Otro aspecto importante es que empieza a haber una degeneración de algunas neuronas a nivel cerebral, por ejemplo, a nivel del núcleo supraquiasmático, que es específicamente donde está nuestro reloj o nuestro marcador de la ritmicidad de la vigilia y el sueño. Hay otros factores, ¿verdad?, que también pueden influenciar, pero, por ejemplo, desde el punto de vista comportamental o de comportamientos, cuando nos hacemos adultos mayores, tendemos a salir menos de la casa o estar nosotros, nos está cuidando alguien más, entonces muchas veces no salimos ni siquiera a tomar el sol, y esto obviamente puede afectar también. Y hay una disminución en la cantidad de melatonina que se produce a nivel cerebral desde aproximadamente la cantidad que venimos produciendo desde la adolescencia y en la edad adulta. Ya cuando llegamos a ser adultos mayores, prácticamente llegamos a tener un 30% menos de la cantidad de melatonina que producíamos. Y la melatonina es la hormona que regula ese inicio del sueño. Entonces, obviamente hay afectación, tanto en los procesos de iniciación del sueño como en los procesos de volver a quedarme dormido después de que he tenido un despertar. Entonces, todos estos aspectos que generan cambios evolutivos por la edad obviamente van a afectar la calidad de sueño que tiene el adulto mayor. Doctora, yo sé que le voy a hacer la pregunta que muchos deben estarse haciendo en casa, y es cuántas horas necesita un adulto mayor para dormir bien, para dormir y levantarse sintiéndose descansado. No sé si hay una medida estándar o eso depende mucho de la persona. Eso de las medidas estándar a veces son siempre un conflicto, ¿verdad? ¿Verdad? Tanto en el manejo de los niños como del adulto mayor. Porque los extremos de la vida son los que tienen mayor, ¿qué te puedo decir? Diferencia interindividual. O sea, de persona a persona van a haber diferencias abismales con respecto a la cantidad de sueño que van a tener, tanto en la infancia como en los adultos mayores. Entonces, meter a ese grupo de personas en un tiempo total de sueño determinado sería bastante injusto e irreal, y crearíamos expectativas irreales también en las personas, ¿verdad? Entonces, aproximadamente entre seis horas y media, siete horas y media, pero debemos tomar en cuenta que a veces desde que somos más jóvenes ya somos dormidores cortos, por ejemplo. O sea, personas que dormimos menos de lo que otros duermen y eso venimos arrastrando a lo largo de la vida. Y obviamente en el adulto mayor, pues esto se va a sentir mucho más, porque entonces ya no van a dormir seis horas y media, sino cinco horas y media. Y de igual forma, si somos dormidores largos desde que somos más jóvenes, pues igual probablemente no va a haber una afectación tan importante en el tiempo total de sueño que va a perder el adulto mayor. Y como te decía, si teníamos insomnio de previo o no, obviamente también es un factor a tomar en cuenta. Doctora, algunos de estos trastornos que usted ha mencionado, acaba de mencionar el insomnio y esto, ¿es frecuente, es esperable que se acentúen durante la etapa adulta? Sí, definitivamente hay unas cuatro o cinco patologías de sueño. ¿Cuáles serían? La apnea obstructiva del sueño, que se va a manifestar como ronquido, como pausas respiratorias al dormir. Luego, por ejemplo, los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, en donde hay movimientos que tienden a ser, ¿qué te puedo decir? Intermitentes, pero que son frecuentes, por ejemplo, en las piernas o en los brazos. ¿Piernas inquietas, qué llaman? No, piernas inquietas. O sea, te lo explico rápidamente. Las piernas inquietas es una sensación que el paciente tiene precisamente cuando está inmóvil o ya justo antes de dormir. Es una sensación que es como de la rodilla hacia los pies o puede ser de los codos hacia los brazos. Y es algo que el paciente percibe como una sensación súper incómoda que le afecta esa conciliación del sueño. Y los movimientos periódicos de las extremidades viene a ser el componente motor, o sea, lo que el paciente hace ya dormido sin darse cuenta, que son movimientos que tienden a darse de forma intermitente y repetitiva y que obviamente el paciente no lo percibe, pero sí lo percibe el familiar que duerme a la par. Y obviamente estos movimientos van a afectar en gran medida la continuidad del sueño, porque el paciente se despierta continuamente por los movimientos y no se está dando cuenta de qué es lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Y otros aspectos que tienen que ver con el tema del sueño, por ejemplo, además del síndrome de piernas inquietas, la apnea obstructiva del sueño y los movimientos periódicos, pues te puedo decir que el insomnio, que es la dificultad para iniciar el sueño o mantenerse dormido a lo largo de la noche o una sensación de que dormí mal, es uno de los síntomas o de los trastornos del sueño que más vemos a esta edad. ¿Cuáles diría usted que son las falsas expectativas más comunes que nos creamos todos con respecto al sueño del adulto mayor? Que son ideas que tenemos la mayoría y que a lo mejor no son correctas. Exacto, esa pregunta es importantísima. Primero, no solo por el hecho de hacerme grande o mayor voy a dormir mal, porque muchas veces nos disponemos ya que como nos vamos haciendo grandes entonces ya vamos a dormir mal. No, no tenemos que pensar así. Y de hecho, no todos los adultos mayores se les afecta el sueño, ¿verdad? Entonces, ese es el primer mito o la primera expectativa ilógica o irracional que tenemos. Segundo punto, por ejemplo, es pensar, por lo contrario, me voy al otro extremo, pensar que voy a dormir igual que cuando dormía cuando más joven. O sea, el tema es que si sí se me va a afectar mi dormir, pues obviamente no puedo pensar que voy a dormir igual que antes. Muchos llegan a la consulta porque quieren dormir igual que antes. Y es muy importante manejar en la expectativa algunos cambios cronobiológicos o cambios normales que se van a dar durante el sueño del adulto mayor para también saber yo qué esperar y no ver tan anormales algunos aspectos que me ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los despertares, que pueden pasar más vigiles durante la noche, que se les puede dificultar volver a dormir, etc. Otra expectativa irreal es que entre más temprano me acuesto, entonces más voy a dormir. No. El adulto mayor es un aspecto que hay que cuidar muchísimo porque si lo acuesto muy temprano o si yo de adulto mayor me acuesto muy temprano, voy a cumplir mi tiempo total de horas de sueño mucho más pronto que si me acostara mucho más tarde. Sí, la gente que está a las 3 de la mañana con los ojos viendo para el techo. Exactamente, o menos, ¿verdad? Pacientes que, sobre todo adultos ya muy mayores, incluso con trastornos tal vez demenciales, entonces los acuestan a las 6 de la tarde o 7 y a las 12 de la noche ya están despiertos, ¿verdad? Entonces ese es un tema que se maneja mucho con el cuidador, precisamente para que no se incurran en algunos errores que pueden afectar la calidad del sueño del adulto mayor. Ok, tomando en cuenta todo esto que hemos hablado, doctora, ¿en qué momento diría usted que es recomendable que un adulto mayor vaya a un especialista porque realmente podría estar teniendo un problema con su dormir? Ok, bueno, yo creo que nosotros podemos entender que hay algunos cambios que nos van a ocurrir, pero si ya esos cambios afectan mi calidad de vida, ¿verdad? Ya tengo somnolencia durante el día, me quedo dormido en todo lado, además siento que no tengo buen ánimo y que la noche la paso fatal, pues yo creo que es el momento de buscar ayuda. Es un indicador, ¿por qué? Porque el hecho de hacerme grande no significa que tengo que aceptar dormir mal, porque el dormir tiene que ver mucho con la expectativa de vida y además con la calidad de vida. Si yo duermo mal, amanezco de mal genio, estoy irritable, todas aquellas afecciones médicas que tengo de fondo van a empeorar por mi mal dormir, ¿verdad? Tanto enfermedades médicas como psiquiátricas y obviamente esto va a hacer también que yo pierda expectativa de vida y calidad de vida. Claro, pero le decía la pregunta pensando en que está bien, hemos hablado de que hay ciertas cosas que son esperables, ¿verdad? Como que yo tenga micro despertares o como de que ya no logre dormir desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana corrido, sino que tenga que levantarme a orinar, por ejemplo, que es algo bien frecuente. Entonces lo que quería era como que nos dijera en qué momento ya eso sobrepasa esa barrera y ya es algo que tengo que verme. Sí, cuando la patología es muy frecuente porque también tenemos que pensar que, por ejemplo, si el insomnio es todos los días o por lo menos 3 veces a la semana, pues ya hay que consultar. Ok. Si, por ejemplo, el adulto mayor está teniendo pesadillas muy frecuentes o trastornos del comportamiento durante el sueño, en donde se levantan peleando, batallando, gritando e incluso golpean a la pareja, etc., o se caen de la cama, también hay que consultar porque eso puede ser un síntoma de un trastorno neurodegenerativo que tenemos que valorar también. En fin, cada vez que, o sea, cuando el adulto mayor ya vea que es algo muy persistente y que lo hace amanecer cansado y además tener somnolencia durante el día, debe consultar. Doctora, y esa gente que piensa que el adulto mayor se parece mucho al bebé, digamos, y que entonces necesita que no tiene nada de malo, que duerma muchísimas horas, ¿eso es una idea también incorrecta? Es una idea incorrecta porque muchas veces por lo que están durmiendo es por efectos farmacológicos de medicamentos que están tomando. Por ejemplo, un adulto mayor empieza a dormir mal, entonces se medica o se automedica, pero esa medicación puede provocar que posteriormente tenga periodos de somnolencia durante el día o que tenga que recurrir muchísimo a las siestas. Estas siestas van, por decirlo así, a robarse el tiempo total de sueño de 24 horas que el paciente tiene, entonces cuando llega la noche ha tenido tantas siestas durante el día que ya no logra conseguir, o sea, ya no se consolida el sueño. Ya no tiene tanto sueño. Exacto, entonces ni debemos dormir más de las horas, debemos también saber cuándo es excesivo dormir del paciente secundario, más bien a algo que está utilizando. Está bien que duerma en la noche, pero a veces hay algunos medicamentos, lo cedan a tal punto que también tienen incremento de la somnolencia durante el día, riesgo de caídas, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay pacientes con mucha sensibilidad, o sea, que toleran poquísimas dosis de medicamento, y a veces para incluso trastornos demenciales, etcétera, se pueden utilizar algunos medicamentos como antipsicóticos o algunos antidepresivos que pueden provocar somnolencia durante el día. Yo no estoy diciendo que no vamos a tratar la patología de fondo, pero obviamente tenemos también que vigilar cuál es el nivel de alerta que le estamos permitiendo al paciente al día siguiente, porque eso es parte de la calidad de vida, que pueda estar despierto, interactuar, ¿verdad?, durante el día. Por supuesto que tenga, digo, una vida participativa. Que tenga interacción, exacto. Exactamente. Bueno, con ayuda de la doctora, preparamos estas 10 prácticas que son recomendables para que el adulto mayor tenga un sueño reparador. Ella lo tituló los 10 mandamientos de la higiene del sueño. Así es. Ok. Ahí está la primera, establecer horario regular para dormir y despertar. Exactamente. Si yo no tengo un horario del despertar adecuado y frecuente, o bien establecido, entonces tampoco se va a establecer el horario del dormir en la noche. O sea, no puede haber tanto desorden. Debe haber una hora para despertar fija, de tal forma que yo calcule que 16 horas después o 17 voy a estar iniciando el sueño. Tenemos una expectativa irreal a veces, en donde me quiero levantar muy tarde, pero a la vez me quiero dormir temprano. O sea, no puede ser. Si yo me levanto tarde, me empiezo a despertar tarde, obviamente eso va a retrasar el horario en que yo voy a dormirme también. Si toma siestas, que no sean siestas muy prolongadas, que no excedan de 45 minutos. Esas tres horas que uno va a decir, ¿se duerme en la tarde? Son fatídicas. Por ejemplo, yo duermo una hora en la tarde y ya me cuesta más conciliar el sueño en la noche. Así como hay personas que esto no lo afectan en nada. Evitar tomar alcohol cuatro horas antes de dormir, no fumar, evitar la cafeína al menos seis horas antes de acostarse, y no exceder dos tazas al día aproximadamente y recordar que no solo, o sea, la cafeína no solo está contenida en el café, está contenida en otras bebidas. Claro, gaseosas. Gaseosas, por ejemplo, o en bebidas, por ejemplo, como el café, como el chocolate, el té negro, etc. Evitar alimentos pesados cuatro horas antes de acostarse, o sea, tratar de... Eso es importantísimo, doctora, porque hay mucha gente que come y se acuesta. Así es. Y esa es una práctica que he aprendido con usted que es totalmente inadecuada. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre el momento en que yo ceno, por ejemplo, y el momento en que me acuesto? Entre cuatro y tres horas aproximadamente, mínimo. Mínimo. Pero también tener que tomar en cuenta que el dormirse con hambre o tratar de dormir con hambre no va a ayudarnos a dormir mejor. O sea, no debemos acostarnos ni con hambre, pero tampoco demasiado llenos. Exactamente. Hacer ejercicio, pero nunca antes de acostarse. Y el adulto mayor, preferiblemente hacer ejercicio en la mañana o en la noche, exponiéndose a algo de sol durante el día. O a la luz del día, por lo menos. Usar ropa cómoda y que sea acogedora y fresca. La temperatura del dormitorio debe ser una temperatura cómoda, una habitación que sea ventilada y que permita también tener un nivel de oscuridad que a pesar de que empiece a salir el sol, podamos mantener ese nivel de sueño todavía un poquito más allá. Bloquear el ruido, eliminar la cantidad de luz, como lo decía, y reservar la cama solo para dormir y mantener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero muchos de nosotros cometemos el error de que al estar desocupados o al estar haciendo teletrabajo o al estar muy desocupados durante el día, tendemos a estar mucho tiempo en la cama. Gente que come en la cama, trabaja en la cama. Exacto. Y en el cuidado del adulto mayor, esto es algo muy frecuente, ¿verdad? Creemos que al adulto mayor no le interesan cosas o no quiere que le leamos o no quiere leer o no quiere aprender. Entonces, lo acostamos a muchas horas durante el día en la cama o lo metemos en el dormitorio, sobre todo adultos mayores ya con encamamientos prolongados, etc. Entonces, esto no ayuda porque estamos utilizando el espacio que es para dormir, lo estamos utilizando para otras muchas funciones. Doctora, ¿esto del ejercicio no antes de acostarme aplica para otras etapas de la vida? Porque he escuchado mucha gente que dice, no, es que yo hago ejercicio justamente en la noche antes para acostarme cansado. Es que el cansancio va, lo asociamos sobre todo solo al cansancio físico, a la fatiga muscular, etc. Pero en realidad el ejercicio físico libera una serie de sustancias en el organismo que lo que hace es producir niveles de alerta, como lo es el cortisol, los niveles de adrenalina. Entonces, el ejercicio siempre va a promover la vigilia. Cuando hacemos ejercicio cercano a la hora de dormir, la mayoría de pacientes van a experimentar más bien dificultad para conciliar el sueño o un nivel de alerta que va más allá de las horas normales en que estaríamos alerta o tendiendo a estar despiertos. Entonces, sí puede afectar, sobre todo, esa hora en que esperamos dormirnos. Si yo hago ejercicio muy cercano a esa hora, sí se me va a dificultar la conciliación del sueño. Bueno, me quedo yo con esta idea que usted dijo que el adulto mayor no tiene que resignarse a tener un mal dormir. Porque a veces creemos que es algo que viene dado con la edad. Ah, no, es que mamá no duerme bien porque ya está viejita. O papá no duerme tan rico como antes porque ya está muy mayor. Y eso no tiene por qué ser así. No, tal vez la expectativa tiene que ir dirigida a que, ok, voy a tratar de dormir mejor con la cantidad de medicamentos mínima porque voy a también aprender una serie de comportamientos o hábitos de sueño que me van a hacer dormir mejor. Pero también debemos comprender que muchas veces algo de tratamiento es necesario para poder alcanzar una calidad de sueño semejante a la que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, la falla en la expectativa a veces está en pensar en que voy a ir a una cita con la doctora del sueño para que me haga dormir como cuando yo tenía 35 años, ¿verdad? Se puede lograr, pero obviamente muchas veces necesitamos cambios de comportamiento e incluso medicación no necesariamente tan fuerte ni mucho menos. O a veces incluso el tratamiento más bien está en quitar lo que el paciente estaba tomando. Porque también nos llegan pacientes a los cuales les debemos retirar medicamentos que usaba para dormir y que antes le ayudaban, pero ahora no. Y también, esto lo hemos hablado en otras entrevistas mucho, y es crear el ambiente propicio para el sueño en la habitación, ¿verdad? Así es. La luz adecuada, la temperatura, evitar los aparatos electrónicos, que es medio complicado ahora. Pero es importante para poder conciliar un sueño reparador. Así es, exactamente. Muy bien, doctora, ella es Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño. Les voy a dejar los contactos 8929-0580, 2221-9659 y 8915-9990. Ahí están apareciendo en pantalla para que los anoten y consulten en caso de que quiera conversar con ella. Ha sido un placer. Gracias, Randall. Que tenga un lindo y muy bendecido año. Gracias. Igualmente, igualmente. Vamos a una pausa. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.